¡Hola Wilber! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acabo de llegar, ni siquiera me he puesto los cosos. O sea, vamos, ya le han dado un minuto, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí vamos doctor, ahí vamos, ahí vamos en la lucha. Me imagino que el sonido es como encajonado, ¿no? Un poco, un poco, sí señor. Bueno, pero a mí por lo menos una seña, yo ni siquiera sabía, ya vi que estaba el don Johnny Falla y con todo el lucho porcuano ahí, vamos a incorporarlo enseguida. Buenas tardes don Johnny, ¿cómo le va? Buenas tardes doctor Barreto, muy muy bien. ¿Usted qué tal? Gusto de saludarlo a usted y a todos los teleoyentes. Este es Wilber, buenas tardes. ¿Qué tal, don Johnny? ¿Cómo le va? Vamos a incluir de una vez también al doctor Lucho Portuano. Vamos a ponerle de una vez la fanparria al doctor Portuano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¡Gracias! Buenas tardes, un saludo a todos los compañeros del panel y a nuestros teleoyentes. Escucha, doctor Barreto, quiero que sepas que nunca lo había escuchado tan diáfano en un sonido perfectamente ecualizado. Yo le recomendaría, de hecho, que no usara más los audífonos. Se escucha muy bien con el sonido directo del computador. Le sugiero yo de manera respetuosa. De verdad, se lo oímos. Yo tengo acá a una persona encargada de sonido, que es don Wilber. Y ajá, dígame, don Wilber, si usted, justo siempre lo hemos hablado, que tú eres el monitorizador de todos nosotros. ¿Me escuchas mejor ahora o de la otra forma? No, lo escucho mejor ahora. Respecto a la opinión del doctor Portuano, seguro lo escucho mejor. Pero no se escucha un poco mejor. Seguramente la opinión del doctor Portuano viene desde una mala intención, porque usted sabe que él compite conmigo por el protagonismo. Entonces considera que es una manera de apagarme, mandándole un sonido colateral. Así que trataré de, doctor Portuano, gracias por el consejo. Dejé a don Johnny Fallat ahí en el turno al bate. Vamos a incorporar al profesor Castel, ya que tenemos un invitado. Bueno, porque estamos en la nota de basquetbol. Hubo algo importante ayer. Disculpa, Wilber, no alcanzé a escuchar tu... ¿Qué tal, profesor Castel? ¿Cómo le va? Hola, Ricardo. Ahí tratando de acomodar para que no... Acerque el audífono, profe. Sí, sí, estaba... Estoy tratando de acomodarme bien para que la luz no haga sombra, pero ahí creo que estoy mejor, ¿no? Me parece. Ahí se ve, al menos lo vemos. Pregúntale a los dos portuanos, fíjale. ¿Cómo lo veo, los dos portuanos? Ahora se congeló, por tu ano. ¿Qué pasó? Se congeló, le jugó la mala pasada, la señal de internet. Hoy modifique un poquito el escenario allá para... Pero tenía la esperanza de que se viera algo en la ciudad, pero no alcanzo a ubicarme. Hombre, no me da la... De estar queriendo hacerse el cómic de Solero. Acá lo más importante es el sonido y su imagen es buena. Ya veo que está viendo mucho Fox, que los manes salen a una piscina en un último piso. No, pero se ve bien así, ¿abes? Se ve bien así, profesor Castel, porque está permitiendo que la luz de Dios entre. no cualquier luz artificial sino en la luz de Dios, igual el señor Fallá así que siempre tengan sus ventanas abiertas, salgan de ese oscurantismo y que a veces ustedes permanecen de manera absurda e injustificada los felicito yo voy a voy a saludar a Carlos en cuanto a la aseveración, permítame doctor Barreto en cuanto a la aseveración que hizo de envidia y que mi comentario fue más producto de la envidia etcétera, etcétera, le responderé simplemente con Mateo 76, doctor Barreto ¿qué dice Mateo 76? por favor googleelo, adelante traiga el invitado, doctor Barreto Wilber, tíremela ahí ahorita en voz bajo mete a ser Mateo 76 que me ha dejado preocupado, doctor Barreto vino con mensajes muy sublimes, muy espirituales no le des perlas a los cerdos porque la devorarán mierda, bueno gracias por lo que me toca hablando de eso, voy a saludar a algunos amigos, hay algunos que los voy a ignorar porque me dicen, no dicen nada así como que sume Ricardo Parejo buenas tardes en sintonía de Soledad de Soledad 2000 oiga, ojalá alguna persona que tenga la posibilidad de de copiarnos por el radio nos diga como estamos saliendo creo que ha mejorado el sonido un saludo a César Amán gran colaborador del programa este bueno, no, no el invitado lo tenía ahí en la pantalla y no sé qué pasó ahora no lo veo entonces vamos a esperar porque quería hablar un poquito sobre discúlpeme eh don Wilber que no alcanzé a escuchar tu tu noticia pero no sé si hiciste referencia a algo en relación Sí señor claro que sí porque Colombia de verdad estaba estaba realmente complicada en la clasificatoria del Américup que para términos de gente que no conoce el Américup es como la como la Copa América de baloncesto básicamente para ponerlo para ponerlo en esos términos se juega una clasificatoria porque la Copa América no se juega solamente entre sudamericanos sino también con los equipos del norte los centroamericanos los norteamericanos incluso los equipos del Caribe también ingresan en esta copa se juega la clasificatoria Colombia había quedado complicado tras perder como local el domingo frente a Venezuela y dependía de que Chile perdiera su compromiso contra Argentina que lo perdió y perdiera además el compromiso de ayer contra Venezuela y además nosotros teníamos que ganar la Argentina que Argentina eh aunque para estas clasificatorias no trae el super equipo las grandes figuras como Campazo por ejemplo que juegan a NBA y otros jugadores que juegan en las principales ligas de Europa eh en cuanto a baloncesto se refiere siempre es un equipo fuerte y que históricamente no lleva muchos años de ventaja en baloncesto pues ayer resulta que le logramos ganar eh también se dio el resultado a favor de Venezuela y Colombia logró meterse a la AmeriCoop que se va a disputar el próximo año en el 2022 entonces es una buena noticia porque la verdad se veía complicada la cosa después de haber perdido con Venezuela pero el equipo colombiano logró sacar sus mejores armas algunos de ellos jugando con con varios jugadores que juegan que militan el equipo titanes de Barranquilla y bueno eh logramos una victoria importantísima frente a un frente a una potencia continental en el baloncesto como lo es Argentina doctor Barreto este bueno esperemos que el invitado entre un momentico ahora para que nos que él está allá en Cali un periodista barraquillero fíjate la gente no solamente anda detrás del fútbol eh está bien que sobre todo la gente joven se diversifique en comunicarnos diversos eh doctor Barreto oiga acá me dicen disculpe doctor Portuano Ray Echeverría me dice pésimo sonido pero después Jaime García me dice por la radio es excelente entonces bueno la idea es que sea bueno ¿no? dígame doctor Portuano no que la visera la tiene demasiado abajo no sé si quiere ocultar el rojizo de sus ojos bueno mucho mejor la vaina viene tesora yo creo que me voy a tener que comenzar a defender eh Rubén Uribe hace unos 10 meses le escribí que salí positivo en COVID hoy otra vez soy positivo soy profesor y esto me preocupa bueno Rubén usted sabe que esta la epidemiología de esta enfermedad el manejo inmunológico todavía está medio estamos no está nada claro sería bueno que se acercara a un médico amigo y que lo orientara sería importante ¿no tenemos alguna funeraria que nos patrocine doctor Barreto? joda funeraria por ahora ya por ahora no es más como dijo el profesor Castel ayer cuando le pregunté que si él estaba en capacidad de dirigir al junior él dijo que no diría ni todo juega entonces joda es espectivo ese comentario no sé yo lo tomé como venía a la vaina un tipo del nivel de él ya bajada todo juega es como complicado yo me imagino que se refería al equipo de todo juega se refería a lo complejo del manejo de este personal ¿verdad? ¿verdad? ¿desgraciado? el técnico actual es el doctor Portuano pero se ha ausentado porque le tiene miedo al COVID ¿qué tal? ¿usted qué opina de ese entrenador Don Johnny? que está loco y que últimamente saca unos argumentos traídos de los cabellos no sé no lo entiendo porque hay tanta crítica de Portuano hacia hacia la gente no sé qué pasa oiga no sé si ustedes se acuerdan Eulinho y Inás conmigo estudió Eulinho y Inás no sé si será él o el hijo porque sería muy 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 dos ginásicos con el mismo nombre tienen que ser familia bueno gracias por estar en sintonía oiga doctor Portuano porque está con la esposa de perfil seres sometidos totalmente un saludo y un abrazo solidario Eulinho yo generalmente bueno en estos momentos mi perfil está Dios pero generalmente mi perfil alineado seres alineados totalmente alineados no alienados alienados disculpa gracias gracias yo lo iba ya yo lo iba pero me lo dije de pronto me responde mal hoy así que desde Georgia desde en el sur profundo me dice está Ricardo ah primo de Fulleda joda fíjate aquí estamos esto es lo chévere este programa yo me siento que estoy con un grupo amigo claro viviendo no fuyeran del bifi no fuyeran del bifi claro Carlos Franco no tuve la posibilidad de verlo en Bogotá volveré pronto a una gira radial ya que tenemos muchos seguidores en Bogotá y es chévere encontrarse con la gente por eso ayer le comentaba doctor Portano las preguntas que más me hacen es sobre usted sobre su alimentación no sé por qué me preguntaban que usted que comía o que desayunaba usted ve alguna cosa rara en esa pregunta profesor Castel no 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 simplemente que todos saben que el doctor Portano es un hombre trasplantado y entonces necesitan saber que como sostiene como lleva esta condición a través de la nutrición me imagino que será una nutrición muy balanceada muy dirigida oye ayer me metí con el equipo de Checaso y me está escribiendo Marzárate ya tenemos a nuestro invitado de Cali vamos a esperar esperar que se como se dice cuando que se condicione que se condicione y cuando ya lo tengamos que creo que ya está condicionado no sé listo ya me hace la final Sigifredo Franco buenas tardes Sigifredo bueno buenas tardes estaba amarrándome los cordones vamos a poner vamos a activar la rotación gracias para todos ustedes el panel de todos juegan y para ti Ricardo la verdad muchísimas gracias por darle la oportunidad para hacer esto y bueno estamos aquí todavía desde la ciudad de Cali desde el 11 de agosto que estuvimos y acompañando a la selección Colombia en esta ocasión afortunadamente en el estado de comunicaciones de la selección Colombia así que buenas tardes Sigifredo ante todo felicitarte porque tú eres de esos periodistas jóvenes bastante inquietos Sigifredo dirige un programa radial también está en un canal de televisión es una persona joven siempre ahí tratando de más allá de las limitaciones que hoy en día tiene esta profesión tratando de salir adelante y con un deporte como el balonceto que desafortunadamente no obstante el biotipo de nosotros los costeños por ser más altos deberíamos estar llamados a ser siempre protagonistas bueno de hecho somos campeones ahora mismo con el equipo actual del golf profesional del balonceto son de tres campeonatos en titanes de Barranquilla pero hay un dato muy interesante en esta selección Colombia que tiene seis jugadores costeños en la lista de convocados en esta nómina por ejemplo está ya Luca Bashi jugador de titanes de Barranquilla hijo de Giovanni Bashi ex jugador de Caimanes odontólogo también anuncia travitola creo que se llama la mamá claro que sí también está Romario Roque jugador de Tigríos de Antioquia Andrés Ibargüen un jugador que fue monumental el día de ayer que se encuentra en el panoceto de Holanda el es Samario los dos anteriores son de Barranquilla el otro Samario es Gildo Mendoza que hace parte de titanes de Barranquilla también se encuentra un Guajiro como lo es David Pérez que hace parte de Tigríos y Michael Jackson que hace parte de la zona del insular de la región insular pero también hace parte de la región Caribe oye ¿es un sobrenombre o el mal se llama así? no, no se llama así Michael Rafael ¿cuál es el segundo nombre de Michael? Michael Alberto ¿qué? ¿qué? oh, claro en esa época estaba de moda Michael Jackson en su pulor y seguramente nació Michael Rafael ¿recuerda el Guajiro famoso del basquetbol? no sé su guarano igual no el Guajiro Romero se va a ir a la federación de balancestos con un ciclomino balancestos la verdad es que el balancestos está tomando bastante importancia y más que todo estos espacios que le están dando comunicacionalmente pues ojalá lo que pasa es que te escuchamos porque como tienes el tapabocas tienes alguna persona muy cerca menos de dos metros lo que pasa lo que pasa es que aquí en la burbuja porque estamos todavía en burbuja te lo exigen claro además porque voy para una reunión entonces acepté la invitación nos queda obviamente muy cordial para ingresar un rato y hablar sobre la victoria ayer 71-63 fue el resultado ante Argentina perdón 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 discúlpame Guajiro Romero sí lo llamativo de esta victoria es que parece que no veníamos bien y justo le ganamos un equipo que más allá porque no tuviese sus titulares es un equipo con mucha historia en el basquetbol sobre todo a nivel de juego olímpico en Argentina el basquetbol tiene una gran acogida todos los equipos además que ya los clubes son clubes profesionales deportivos tienen equipo de balonmano equipo de basquetbol equipo de voleibol y el basquetbol es de una total importancia entonces me llama la atención eso el nivel nuestro haberle ganado un equipo argentino una selección Ricardo sin lugar a dudas muchos dicen no que le ganaron al equipo B pero la dinastía que tiene el baloncesto en Argentina es algo es algo que nace dentro de la vela así como nace el fútbol en los argentinos también se nace con el baloncesto y hoy en día la selección de Argentina prácticamente tiene un promedio de edad de 24 años muchos jugadores jóvenes y muchos de esos jugadores jóvenes a futuro van a estar en el baloncesto europeo porque no en la NBA así que yo creo que lo hay que quitarle méritos así como hay algunos deportistas y ex basquetbolistas que le quitan méritos a esta selección porque le ganaron una selección de Argentina sí a ellos también le ganaron una selección por ejemplo Roberto en ese momento también eran jugadores de 19 y 20 años así como esta selección de Argentina que le ganamos oiga profesor Castelbo alguno del panel que le tenga alguna pregunta si Fredo sí yo le tengo una pregunta ¿qué dice Chile de esa derrota tan sospechosa de Argentina con Colombia? ¿por qué sospechosa? porque nunca habíamos ganado ¿te parece suficiente? usted vio el partido no, no lo vi bueno entonces no puede decir que sospechosa se ganó dentro de la cancha luchamos no, si no vio el partido no puede decir que sospechosa se ganó luchando derriendo con el sudor en la frente entonces me parece hasta una falta de respeto que diga que sospechosa creo que lo que dice el doctor portuano interpreto es que probablemente a raíz de esta victoria quedó eliminado Chile yo quise decir lo que dice pero aunque es muy mal el término atípica derrota de Argentina con Colombia ¿está bien así? sí, sí, sí porque la verdad es que sospechosa se puede malinterpretar discúlpame por favor responde mi pregunta no hay problema de igual forma es claro que para clasificar Colombia tenía que perder la selección de Chile y Chile no se enfrentaba un pintado en la pared como se le conoce totalmente se enfrentó una selección como Venezuela que Colombia también con unos jugadores supremamente importantes en sus posiciones jugadores experimentados que han ido olímpicos que han ido mundiales y bueno lastimosamente perdió Chile y esta vez a Colombia le tocó ganarle la selección argentina que China no le ocurrió ganar la selección argentina en su primer juego que perdieron por 35 puntos entonces esto es el juego esto es el deporte esto es el baloncesto y cualquier cosa pudo pasar Colombia como conocemos en el barrio popularmente se paró en la raya de la selección argentina y tuvo la oportunidad de ganar por primera vez en su historia de la selección ¿qué jugadores colombianos nos recomienda que sigamos en esta selección que vale la fe que ve que tiene un potencial para trascender en el basquetbol algunos dos tres nombres que nos des que lamentablemente no puedo estar en estos pechos con la selección Colombia si puede traer el baloncesto feliz pero este es un gol de la selección como lo ha dicho en Venezuela además también se encuentra el nombre de nuestro barranquillero que hoy en día para mí es la mayor promesa del baloncesto colombiano como el es Jaime Chenique un jugador que juega en la posición de pivo hace poco tuvo la posibilidad de entrar a la NBA lamentablemente pues no le alcanzó en ciertos aspectos en el tema comercial obviamente determinan bueno terminan influyendo de eso pero es un jugador muy completo en su posición y en España es una de las revelaciones si no estoy mal es candidato a ser el rookie del año en la liga de España porque además de eso es el segundo colombiano que pasa directamente desde el baloncesto universitario al baloncesto de la liga de España en primera edición y el segundo y el segundo es Jaime Chenique que es monumental que está haciendo el periodo oye como está Jaime la liga de la rodilla ya está recuperado de hecho no sé si fue en la rodilla pero tuvo una liga delicada ¿verdad? ya está muy un jugador no ha meritado un cirugía pero bueno esto me va a ingresar el segundo le va a portuano muy bien de básquet excelente no no Jaime es un muchacho de un origen es interesante la historia de un origen que bueno no humilde padres camelladores trabajadores creo que su papá conducía un bus este y mírenlo por donde va yo creo que el mensaje es ese para la gente una gran alternativa de salir adelante es el deporte hoy en día con la globalización te da la posibilidad no solamente el fútbol el basquetbol también es una gran posibilidad y no sé si en el basquetbol también se gana mucha plata ¿no? si creo importante por lo menos yo creo pero no los jugadores la verdad que sí le va muy bien los que también me vean muchísimo más es sorpresivo de alguna forma esto es un proceso y todos estamos interminados para que el baloncesto primordialmente el colombiano pues avance y le esté tomando muchísima fuerza doctor Barreto yo yo le quiero hacer ahí un símil con el fútbol de mi poco conocimiento de ambos deportes pero lo que sí me parece es que el fútbol debe aprender del baloncesto su capacidad ofensiva permanente y en el fútbol no hay esa capacidad ofensiva y el baloncesto es el portaestandarte de los deportes ofensivos en todo momento es decir las reglas y las normas están orientadas a que el espectáculo de los puntos se dé de cualquier manera o el espectáculo digamos de la canasta o del gol se dé lo más frecuentemente posible dependiendo de la habilidad de los jugadores y al fútbol le falta eso pero tú sabes Johnny que muchos conceptos defensivos que se usan en el básquetbol se copiaron para el fútbol usted se acuerda que el junior cuando iba a entrenar en el colegio y jugaban básquetbol a mí me llamaba la atención porque el equipo los entrenamientos lo hacía jugando básquetbol el fútbol recurre a alguna cosa incluso hasta del volibol algún movimiento que no lo sabría explicar aquí así sin una imagen también ha sido asumido por entrenadores del fútbol de hecho Guardiola va a hablar con el técnico de volibol discúlpame que nuestro invitado agradecerle porque él tiene una reunión ahora mismo y fue muy amable si Fredo esperamos poderte en estos días hacerle seguimiento a la selección a través de ti anunciando 5 o 10 minutos en la medida que puedas colaborar y agradecerte siempre la orden en lo que necesite y es muy cierto lo que dice Javier cuando sale el balón en el baloncesto siempre hay movimientos hay cortinas hay bueno muchos movimientos tácticos que obviamente por eso pasa cuando hay tiros de espinas muchos de los de los desmarcos y todo ese tipo de cosas para obtener el balón termina su sector bien muchas gracias a todos Javier un placer nuevamente a todos a Lucho y a ti bueno muchas gracias oiga aquí hace una salvedad el doctor del áscar jubinao que valenciano fue un gran jugador de basquetbol si valenciano jugaba basquetbol Oscar Córdoba Oscar Córdoba el ex arquero era jugador de basquetbol pero mira que de todas maneras son deportes que se diferencian tienen una pequeña gran diferencia uno con el pie otro con la mano uno se juega en una cancha de 108 por 68 metros y el otro por favor tú sabes que tú sabes que ese número de aciertos que se ven en un partido de basquetbol 100 a 90 y pico 100 y pico a 80 y pico esa emoción que produce permanentemente estar anotando cuentan que es lo que le gusta a los gringos a los gringos por eso todavía no les ha terminado de convencer de meterse en sus genes el fútbol porque considera que el fútbol estadística el fútbol estadísticamente es muy pobre porque a veces incluso el partido queda 0 a 0 y hay empate a ellos claro a ellos no les gusta el empate que un partido que un deporte haya empate y que no haya 10 goles 20 goles bueno pero son naturalezas distintas le explico algo a don Johnny quizás él habla del baloncesto show pero es que ese baloncesto show curiosamente solo se ve por las reglas de la NBA porque lamentablemente en el baloncesto existen dos reglamentos el reglamento de la NBA que es completamente distinto al reglamento que hay en el resto de países que es el reglamento FIBA que es la organización que en un símil es igual a la FIFA pero en el baloncesto pero la NBA precisamente por esa cuestión de espectáculo de show cambió algunas cosas en el baloncesto hay faltas que se pitan en el resto del mundo que no se pitan en la NBA para precisamente privilegiar ese juego ofensivo el conteo de faltas se expulsa con un jugador en el baloncesto normalmente con 5 faltas en la NBA se expulsa con 6 y notas ese cambio cuando baja los campeonatos del mundo a los Juegos Olímpicos que se juegan con regla FIFA con regla FIFA perdón y veanlo a veces a los gringos un poco confundidos porque a veces ellos cogen una falta que realmente la NBA no se la pitan pero esto si se la pitan porque es un reglamento diferente y entonces hay ciertos cambios y ciertos contextos dentro del propio baloncesto que lo diferencian lo entiendo muy bien porque conozco ambas ambos digamos tipos de juegos lo que si te digo es que desde mi punto de vista ustedes tienen su concepto distinto el fútbol es un deporte de 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 pocos tantos y y de una ofensividad media en la mayoría de los partidos que tú ves mientras que los otros muchos de los otros deportes por ejemplo no se permite el empate en el fútbol se permite el empate en otros deportes hay una ofensividad mucho mayor y el fútbol no la tiene por ejemplo eh deberíamos aprender del baloncesto que de la mitad del campo hacia adelante tú no puedes echar la bola para atrás eso por ejemplo a mí me parece genial en el fútbol echas la bola para atrás de acuerdo ahí pierdes ofensividad en la mayoría de los casos por citar solo un ejemplo nada más y no seguir en la discusión pero desde mi punto de vista el tema de ofensividad ahí ahí vuelve incluso el tema de los tamaños de los campos y todo y los recorridos que hacen los jugadores etcétera no es lo mismo de volverse en una cancha exactamente también influye en otras cosas es válido el punto para desde el punto de vista del entrenamiento muchas veces se hace eso en el entrenamiento se pone la regla de que cuando el balón ya pasó al campo del rival queda prohibido devolverla para darle cierto hábito al equipo de jugar ya cuando estás en el campo del rival jugar buscarla que no quiere decir jugar mejor porque jugar mejor no es ir hacia adelante o hacia atrás no tiene nada que ver con eso jugar mejor es acertar en la elección de la mejor jugada que la situación del partido plantea no hay no hay es mejor el equipo que juega para adelante y es peor el equipo que juega para atrás no eso no es verdad dependiendo a veces el mejor pase es el que tú das para atrás para darle ahí hacer un cambio de frente y generar una jugada por el otro lado pero bueno pero en el entrenamiento cuando tú quieres como crearle cierto hábito a tus jugadores de que bueno llegado el momento vamos a ensayar ir hacia adelante a ver cómo nos va queda prohibido devolver el balón si lo devuelves te pitan falta y entonces se le da el balón pero el reglamento del fútbol pero profesor Castel desde el punto de vista médico físico atlético creo que es mejor el ejercicio del basquetbol que el fútbol el 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 es una actividad anaeróbica no es decir con deuda de oxígeno si porque es es permanente esfuerzos permanentes en corto tiempo más más dinámica permanente no te puedes aislar del partido que me escondo como hacen en el fútbol el fútbol tú puedes a veces hasta caminar a veces hasta quedarte quieto antes de meter a César le quiero mandar un saludo Eulidio Ginas si fue mi compañero y a Benjamín Benjamín Chimá equipo que también es jugador de Sucre me dicen que luego de lo que nosotros dijimos acá en el programa ayer en el equipo de Checaso parece que ha habido un gran conflicto y algunos jugadores fueron a buscar en la noche aplacados a su domicilio el técnico que lo tuvo en la banca y el muy cobarde no salió usted que opina por su cartel usted nunca lo juega a buscar por no haberlo metido el día viernes haré una investigación más cercana el viernes me tropiezo con ellos ahí en el parque ellos van a hacer un poquito de fútbol yo a caminar oiga me dijeron para que hacen fútbol si allá lo sientan no juegan entonces para que van eso me dijo el macha de que tanto entrenan si allá lo van a poner a sentar entonces ellos lo hacen por salud así que no corran mucho por favor vamos a dejar quieto ese lío porque vamos a terminar comprando una culebra que no es nuestra adelante don Wilber con mi invitado mi invitado con don César todos juegan se mantiene en las redes sociales Facebook Live y Youtube y ahora vuelve al registro sonoro de la radio escúchanos a través de la frecuencia 1430 AM de Radio Ya Todos Juegan llega a todos lunes a viernes 12 y 30 a 2 de la tarde ¿Cómo le va don César? está una está una indirecta para alguien que quiera patrocinarlo usted tiene ahí esa cortina claro sí es opresivo a don Johnny Fallat pero nadie nadie dice nada ¿Qué opina usted de esto? ¿Dónde está un portuano? Nadie ha querido publicitar la cortina de don Johnny Fallat active el audio doctor portuano ¿Cómo será de poco relevante que hasta ni audio tiene? Él tiene los contactos doctor Berneto es una persona conociendo su perfil usted se imaginará él tiene grupos cercanos en sectores religiosos fanáticos bastantes pastores él se puede conseguir su patrocinio lo que hay que ver si nosotros vamos a permitir que aquí se promoción y se mercantilice con las necesidades espirituales de la gente pero él tiene dos o tres hileses que fácilmente lo podría patrocinar oiga don Z déjenme un saludo aquí a Ronald Caicedo que está escuchando con su familia don Rodrigo profesor Caicedo está vociferando alguna cosa doctor Barreto pero creo que tiene el doctor portuano de pastor nuestro gran amigo ese es el único pastor serio que conozco no se metan con el pastor que es mi pastor personal que me grite y dice carajo nuestro amigo ¿cuál? pastor López cuando estábamos allá el empalme el programa de ah nuestro amigo Hernández ¿cómo se llama? el que nos hizo meter la culebra del programa que iba a pagar el nuevo día Cristian Cristian Hernández el prestigioso abogado pastor y abogado combinación oye yo fui víctima yo fui víctima porque el hermano me puso las manos aquí me dijo Barreto he venido para salvar el programa haré un aporte voy por una cuenta 1.800.000 900.000 pesos solo intervendré una vez a la semana un lado apareció nunca dejé de poder comprar la culebra oye yo pensé que el pastor de Portuano era Álvaro Franco pero veo que no no creo que tienen diferencias políticas no no por paro sino que el pastor Álvaro Franco ya realmente ya no es pastor según él me comentó él tiene una serie de compromisos profesionales que le han impedido alejarse un poquito de lo que es guiar la espiritualidad de su gente pero él es una persona evangélica que yo respeto mucho pero me siento cómodo con el pastor Celia Manuel Celia es una persona con quien siempre le consulté todas mis urgencias espirituales cuando trabajamos juntos en Cermesería Águila doctor Barreto por más de 25 años perdón Portuano tómero con todo el debido respeto pero una sugerencia usted cuánto hace que no habla con su pastor creo que está le déle un tema a su pastor está en mora de ir por allá a ver yo estuve con él doctor Barreto estuvimos en zona larga y una caseta que se llama espuma blanca estuvimos tratando de meter en los caminos a un grupo de muchachas pero preferirían hablar de eso ya que su esposa aún está contaminada por los compromisos sociales las imágenes las apariencias cuando en realidad estaba él dando la palabra del señor y la palabra mía y él estaba un poco enmaicionado él estaba un poco enmaicionado sí porque deja que lo absorba el ambiente porque él me explica que él así se comunica mejor con las almas perdidas cuáles son cuáles son cuáles son las dime la pregunta existencial que le haces a tu pastor para que te ayude la pregunta más brava que yo le tiré un día fue si Dios fue el creador de todas las cosas quien creó a Dios y él me dijo Dios no tiene creador y yo le dije Eche entonces Dios es ateo él sencillamente me cifló un trago largo de roncaña estábamos tomando pero suave y nos lo seguimos tomando y escuchamos algo de música de terapia y nos olvidamos de este grandes preguntas esas yo creo que Dios nace en el momento que cada uno de nosotros toma consciencia de la vida no pero yo creo que Dios nace no porque me dice la pregunta enseguida yo no tiene Dios Dios nace Dios nace en mí en el momento que yo tengo conciencia de uso de razón ahí está hablando usted estoy hablando de Dios doctor no no me estoy respondiendo yo en qué momento y de dónde nace Dios Dios es mi propia creación y a su vez yo soy creación de él yo pienso que Dios es una creación de la urgencia de endorfinas que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo es posible porque Dios es una esperanza en todo ser humano por eso yo las personas que dicen ser ateas o no creer en Dios de pronto se están refiriendo a un término semántico y no una necesidad del ser humano todos necesitamos biológicamente fisiológicamente el mismo cuerpo te genera una transmisión y neurológica que te liberan una sustancia que te hacen sentir la necesidad de esperanza eso y nosotros somos pura química creada por Dios desde ya pero somos pura química el amor el dolor usted que opina de eso don César que no lo he escuchado hoy le tiro una suave no escuchando atentamente yo creo que que el tema que el tema religioso y la concebería religiosa es bastante delicada yo estudié en el San José que es un colegio bastante tradicional y de la rama católica pero sí creo que es un tema muy personal todo el tema de la creencia pero sin duda la pregunta que plantea el doctor Portuano me parece muy interesante y creo que que carece de argumentos cualquier respuesta que sea esa pregunta bueno ahí tienes un adepto más portuano adelante qué pena yo no busco adeptos yo solo expreso ideas y opiniones ahí me respetas yo lo estoy forzando aquí dice un amigo suyo el amigo aquel de las cacay que usted está en el purgatorio hace rato ya usted no se va a salvar el purgatorio y el paraíso es aquí en la tierra doctor Barreto no 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 él no está en el purgatorio está en el infierno hace rato el infierno tú sabes que el infierno es uno mismo de acuerdo a tus ideas las ideas que tú generas que tu cerebro capta te generan un infierno o te generan el paraíso todo depende de nosotros mismos últimamente estoy muy metido en ese tema pero la mayor cantidad de culpas más grande es tu infierno te liberas de tus culpas y permanecerás en el paraíso es lo que tú te preguntas y lo que tú te respondes es lo que tú le mandas a tu cerebro mire yo soy una persona con todo lo que he viajado me genera cierta ansiedad al avión y comencé a razonalizar al miedo al avión estoy aquí sentado yo no me voy a tirar yo no me voy a salir o sea comencé a hacerme que eso en psicología se llama los diálogos diálogos socráticos y finalmente comienzas a hacer tu comportamiento todo lo que tú le mandas a tu cerebro por eso tú tienes que por ejemplo interpretar a veces hay una persona que no te llama o no te contestó entonces tú enseguida comienzas en tu cerebro no me contestó por tal vaina no me contestó es mala gente le tengo bronca y tú reaccionas de acuerdo a pero si en tu cerebro tú comienzas a maquinar joder man estuvo está ocupado tiene muchas ganas de hablar conmigo y no ha podido para él es interesante estoy hablando de algo tu cerebro totalmente libera otro tipo de vaina nosotros somos nosotros y nuestro cerebro en ningún momento estoy negando la existencia de Dios porque lo dije desde el principio Dios nace en el momento que nosotros tenemos toda razón antropológicamente disculpa Javier rápidamente antropológicamente está demostrado la antropología se ha aburrido de demostrar que desde el comienzo de la existencia del ser humano desde que salimos del agua como pececillos y nos transformamos hasta lo que somos hoy o intentamos ser siempre ha existido una búsqueda del hombre con una espiritualidad superior siempre desde los más remotos años de la existencia humana así que no crean que esto es de fácil digestión y fácil procesar que luego aparece la religión y cuadricula las urgencias espirituales de cada ser humano es distinto pero espiritualmente por naturaleza somos seres espirituales claro si son las cuatro dimensiones mente cuerpo corazón espíritu así es y no como la gente cree que es tiempo espacio y o es la otra las tres dimensiones no las tres dimensiones oiga por cierto un saludo a la señora Adela de Barreto que ayer estuvimos acordando de una palabra cuando uno pone el celular a que se escuche en altavoz joder me acordé a la una de la mañana usted puede querer saber me acordé con la preocupación uy me acordé altavoz que vaina lo que es el cerebro humano volvemos a lo que es que nos pasa a mí me pasa incluso cuando tú cuando tú estás dormido ya dormido y que de pronto tienes una estás pensando en algo este y no te aparece la palabra o el nombre de la persona con la que estás soñando o pensando te cae una angustia hay una angustia existencial en ese momento y el desespero por encontrar la palabra como así que no me voy a cortar hasta que no se me acuerdo ya no duermo no dejo de dormir tranquilo a mí me pasó oiga ahí don Rodrigo Arbosa habla de que lo que yo dije es la mayéutica socrática claro la mayéutica es una forma de enseñar el don portuano es el suyo portuano es el suyo la mayéutica es una forma de enseñar a través de elaborar el conocimiento yo lo hago mucho con mis alumnos ellos mismos a través de sus preguntas van construyendo yo valoro más al alumno que me pregunta que al que responde porque el que responde simplemente memorizó el que pregunta estructura una pregunta y la otra se llama los sofistas los sofistas es lo que hacen muchos profesores que ellos se están mandando a recoger don Johnny corrían el sofismo es conocimiento entonces los sofistas lo único que hacen es trasladar el conocimiento a otros pero la mayéutica lo elabora o no profesor Castel total generalmente es mejor plantearse muchas preguntas muchas preguntas te enriquecen te ponen a investigar este en cambio la respuesta te da una certeza una sola plantear saber plantear preguntas te haces crecer en el conocimiento yo generalmente tengo más preguntas que respuestas yo todo lo que sé es gracias a que me pregunto el motor la gran curiosidad perdón Johnny la gran curiosidad me lleva a tener probablemente un muy buen conocimiento de muchas cosas dígame don Johnny el motor del diálogo y de la reflexión en la pregunta exactamente oiga ahí el profesor Rodrigo lo vamos a le voy a mandar el link para meterlo acá y lo vamos a someter a algunas preguntas este me dice que cuidado con el alemán el Alzheimer tú no eres consciente de que te olvidaste de algo en cambio lo otro es que estamos distraídos o poco concentrados son dos diferentes la persona que sufre el Alzheimer no es consciente que se olvida de las cosas en cambio mientras tú seas consciente que te estás olvidando olvídate de ningún Alzheimer así que bueno hablando del Alzheimer no me quería olvidar de algo que yo dije ayer y yo quiero sentar mi posición en relación al tema Junior primero recoloco que me equivoqué producto de que yo creí que el campeonato el compromiso de la Copa Libertadores era más próximo era a finales de enero entonces argumenté en relación a la quedada de Perea que yo estuve de acuerdo de que no había tiempo para desarrollar nada diferente y dándole como ese compás de espera con base a los poquitos fútbol o algunos brotecitos de fútbol que vimos y a su discurso de que la dinámica y tal me comí en la mague y consideré que debería quedarse pero hoy por hoy yo hubiese entregado el equipo en otras manos el día domingo ¿por qué? porque a raíz de lo visto y no quiero que repitamos lo mismo creo que hay muy pocas posibilidades de que este equipo cambie a menos que haya un revulsivo como lo dije ayer que se reúnan los jugadores con algún directivo a su vez como el entrenador y se enfrenten en el buen sentido la palabra y digan bueno loco ¿qué pasa? aquí estamos perdiendo todos estamos perdiendo plata estamos perdiendo credibilidad estamos desprestigiando y a partir de ahí puede haber un nuevo comienzo pero insisto por cierto sigo esperando la llamada del jefe de prensa del equipo junior para que nos confirme la entrevista porque considero que lo único que le puede llevar a veces al aficionado a todos nosotros un poquito de tranquilidad es saber lo que está pasando en el grupo o en el equipo entiende que por ejemplo si hoy un periodista hubiera ido al entrenamiento o se entrevista con Perea hombre nos reunimos o estamos pero aquí nadie sabe nada o sea parece que el junior estuviera en una burbuja y la impresión que me dio a mí el día domingo que tuve la posibilidad de ver el grupo ahí en la sala de espera de pronto estoy equivocado pero ahí no había una reunión jugadores entrenadores vamos a cambiar esta vaina que estaba en esta mano entonces le aclaro a un amigo que ayer me llamó y me dijo doctor Barreto usted nos puede sugerir que las barras bravas vayan a apretar al equipo no está totalmente equivocado nunca sugerimos el primero de eso de las barras bravas que vayan a apretar el equipo no existe una barra y dígale si quiere barras alegres que apoyan al equipo que están registradas en el junior que son dirigidas por gente sana y gente seria yo conozco a Juan Carlos Arteta creo que usted lo conoce también doctor portuano es un dirigente de una barra yo consideré gente seria gente seria y que son gente que no va a ir a agredir a nadie pero probablemente ya que hay una comunicación tan poca entre el cuerpo técnico y el equipo junior con los periodistas con los periodistas con los aficionados como hacerle saber oiga estamos preocupados que va a pasar pero usted no le da la impresión que el junior está en una burbuja que nadie sabe nada pero la pregunta es porque permitimos que permanezca así si bien es cierto el periodista tiene la obligación de buscar la información para dársela al público él es un transmisor de información que él le pueda aportar su opinión en el momento que la transmita respetable pero quien debe persistir y buscar la información son nuestros periodistas la pregunta es y sobra hacerla cuál es el precio que un periodista en Barranquilla un periodista deportivo le toca pagar por insistir en obtener la información de la fuente idónea pero yo no sé Javier que has escuchado tú del junior en la mañana yo que tú eres un gran escucha de radio Encardo las dinámicas cambiaron y hace muchos años ya no era como usted y yo y el doctor Portuano concebimos la relación que había entre la hinchada los aficionados y el junior los jugadores salían a pie del Romelio Martín todo eso cambió los entrenamientos íbamos todos yo iba a todos los entrenamientos del junior y cuando no nos dejaban entrar en el Romelio me subía en las tribunas de la vergüenza que llamó Edgar las tribunas de la vergüenza y después salía a esperar que saliera Víctor Epanor y después los otros entonces ya eso cambió hace muchos años hoy hay ruedas de prensa hoy el técnico no era como antes que hablaba todos los días para todos los programas imagínate lo que hablaba los técnicos hablaban en cada programa en la mañana al mediodía hoy no hoy ya por reglamentación por normatividad que viene incluso de la FIFA que organizaba los mundiales los torneos internacionales las federaciones copiaron esos modelos los clubes los equipos copiaron ese modelo y entonces hoy ya hay poca comunicación salvo la que ellos quieran compartir o en una rueda de prensa o en un comunicado oficial nada más salvo algunas entrevistas programadas por ejemplo creo que Omar Barros te dijo que había que esperar un turno claro antes no antes tú llamabas al teléfono del técnico y al mediodía cuando estaba durmiendo él te tenía que pasar el teléfono en el programa de Edgar Perea entonces Javier el tema es que nosotros la única referencia que tenemos para opinar del Junior son los partidos y los partidos han sido un desastre eso le juega en contra al mismo profesor Perea porque él la única posibilidad que tiene de pronto de explicarnos un poquito porque los aficionados no es que seamos burros que no entendamos entendemos somos la razón de ser de un equipo de fútbol pero posiblemente si uno lo escucha por el medio radiado que sea que lo escuche te puede transmitir tranquilidad por ejemplo mire así está un discurso tallado estamos preocupados por la situación del Junior estamos trabajando en este tema o cuando alguien le pregunta alguna cosa en relación al planteamiento él pueda responder pero parece que nos estamos llenando de una cultura donde hay a ellos y nosotros acá entonces por eso viene la cantidad de o sea la mala acogida que tiene la permanencia de pelea hoy en el en el equipo o en la afición porque yo creo que si él hablaba o dijera algo probablemente sería como un medio ahí un paliativo para la gente no sé la verdad yo lo entiendo yo siendo él intentar a buscar la forma de comunicarme pero bueno entonces está la nueva dinámica dime César no yo yo coincido obviamente con que cambió un poco la dinámica de comunicación y antes el contacto era mucho más directo y había una apertura a prensa de público mayor pero también es un tema de que hoy hay equipos que con este cambio de dinámica y con todas las oportunidades que hay por los diferentes canales nuevos por redes sociales por todo deciden aprovechar esto hacer mucho más mercadeo mucho más difusión de información comparte más información y eso es lo que también te permite que Junior llegue a más gente finalmente Junior la fortaleza de Junior es en la costa pero hay equipos que a partir de este cambio de dinámica como trae cosas muy negativas también puede traer cosas muy positivas hoy es mucho más fácil que alguien en China vea un partido de Junior pero si la misma institución reconoce el cambio de dinámica y en vez de aprovechar estos nuevos canales que ni siquiera requieren altas inversiones no los aprovechan entonces si es imposible es un tema más más culpa del cambio de dinámica es un tema de la institución Junior podría aprovechar muchísimo y hacer una entrevista semanal a un jugador y que Amaranto Pérez hable una vez al mes y mandar un comunicado por ejemplo hay equipos aquí en Colombia que previo a cada partido le mandan a los periodistas la información con respecto a la convocatoria lesionados a qué horas el viaje todo Junior hace eso cuando le da la gana todos estos por ejemplo las primeras cinco fechas lo hizo a partir de la quinta fecha no lo hizo más yo estoy inscrito me llegó el de millonarios como siempre me llegó y me quedé esperando el de Junior ya el partido es en siete horas y no ha llegado entonces es un tema de que la institución decide cerrarse no comunicar nada y como usted dice nosotros lo que podemos ver es el partido y desafortunadamente el partido lo que podemos analizar no ha sido bueno prácticamente nada pero fíjate César Jair Viva comenta algo acá que lo es lo que yo he notado pero lo llama un periodista de una cadena nacional y ahí se dan la entrevista en medio ah si yo yo los periodistas siempre estamos llamando a jugadores y a técnicos yo todo el tiempo estoy tratando de conseguir una nota una palabra ya uno se remite se rebaja que esto es rebajarse a que le manden un audio de whatsapp a uno dando un testimonio o una opinión del partido ni siquiera te aceptan una entrevista pero también hay una directriz del equipo ante los jugadores que no hablen con periodistas o no hablen con periodistas de X medio por poner un ejemplo ahora puntual entonces el jugador que está en un club que finalmente es el que le paga y es a quien le trabaja hace caso entonces uno llama a X jugador y te dice no 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 puedo hablar con la prensa no no te puedo responder dos preguntas que son preguntas sin mala intención y sin nada Junior nunca ha tenido la política de vetar a ningún medio es decir si algún día hubo una mala relación un conflicto fue directamente cuando aquella época que Nelson Silva Pacheco tuvo aquel conflicto entonces Edgar no lo mencionaba como estaba transmitiendo y le mencionaba era el número gol del número 13 en aquel entonces Silva jugó con el 13 esas cosas así muy muy particulares o cuando algún en alguna época que hubo un conflicto entre Zaporiti y Edgar Pérez Edgar no Zaporiti no daba declaraciones para la emisora de Edgar Pérez pero jamás se le ha dictado desde arriba ni desde los directivos y tampoco de los técnicos a los jugadores que hablen o no hablen con determinado medio de comunicación eso realmente en Junior no se ve si lo hay pero es que no es necesario estar con que los ignores es suficiente por tanto es la dinámica que hay hoy eso no quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo con eso a mí me gustaba más la otra parte de hecho cuando yo fui entrenador de Unicoste del Junior yo dejaba entrar a los periodistas al entrenamiento salíamos del entrenamiento y conversaba con ellos obviamente marcando siempre unos límites tampoco porque a veces no puedes permitir que te invada toda tu intimidad tus momentos de descanso pero en general porque lo había visto como jugador y como ínte que iba al estadio a verle los entrenamientos pero entiendo que la nueva dinámica es distinta totalmente diferente hoy hay que cumplir unos requisitos hablar para los medios está determinado tales o cuales días el técnico solo habla creo que por obligación con los que tienen el derecho Wynn habla el día anterior al partido no sé si en toda la fecha o cuando ya vienen instancias finales que veo que hablan antes del partido y después del partido por obligación ya hemos obligado en el cruce cuando empieza el playoff en el contrato de Wynn si tiene ciertos minutos con protagonistas eso sí pero puntualmente el jugador hoy yo hablo un ejemplo puntual el día ayer yo traté de comunicarme con 3-4 jugadores de junior me traté de comunicar con 3-4 de millonarios y conseguí dos testimonios de jugadores de millonarios que están en el plantel y que viajaron hoy a Barranquilla y en junior no recibí respuesta de ninguno siendo yo un periodista joven que no estoy en un medio importante que no pueda digamos que no tengo el acceso pero lo llama este man el que me dijo ahorita Diego Rueda y entonces Rueda Rueda sí le contesta entonces o todos en la cama o todos en el piso pero a mí me parece mientras sea así yo todavía estoy esperando como la vacuna también he sido paciente es más aún vacunado seguiré usando mi tapabocas mi distanciamiento mi lavado de manos a mí la vacuna no me va a cambiar la vida en ese sentido sigo esperando porque te acuerdas que yo dije el lunes creo que estaré vacunado ya vamos por martes y todavía nada se lee con paciencia y con el fútbol y las vacunas llegaron el sábado las 195 mil que estaban esperando para allá para Leticia a ustedes hay vacunas que van a repartir hay vacunas porque lo dijo la alcaldesa de Bogotá estamos listos y no nos llegan las vacunas la alcaldesa de Bogotá es un lugar grande del país Barreto va a ser vacunado doctor Barreto usted va a ser vacunado con las 50 mil que vienen mañana de Pfizer el otro lote me parece que usted va a entrar bueno yo espero pacientemente yo no tengo más y le voy a dar algo si a mí mañana llego y me dicen vea usted pero quiere vacunarse usted o a su mamá joda traigo a mi mamá enseguida yo todavía aguanto yo creo que de pronto voy a decir algo que mis colegas no van a estar yo hubiera el primero vacunado bueno si somos todas las personas de primera línea estamos ahí expuestos esto es práctico y objetivo esto no puede ser oye usted sabe a quienes usted sabe a quienes están vacunando en Australia a los primeros que vacunaron las personas que trabajan a la gente de la calle perdón perdón no 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 la gente de la calle no es está cerrado a la gente de migración la gente que tiene contacto con los que vienen de fuera fueron a los primeros que vacunaron voy a llamar un amigo a Australia para que mañana hable un ratito con nosotros el me dijo que después del maltrato que usted le dio si usted le dudó de su sexualidad usted dijo que él tenía una cara de deprimido no como es que le hizo usted de medicado que era una persona que se ve que estaba recibiendo antidepresivo usted hizo un análisis psicológico de él y el muchacho decidió no volver doctor Portuano doctor Maneto esos fueron comentarios que hice personalmente con usted tomándole una cerveza que me acababa de tirar al agua públicamente algo que yo públicamente nunca di bueno yo pensé que la habían contado ese fue Wilber fue Wilber que le contó ese fue Wilber seguramente que me dijo mira lo que no dudes yo voy a lavo las manos como Poncio Pilato aquí si no no mentira ya lo vamos a invitar no 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 ya lo vamos a invitar doctor Barreto una pregunta cuando usted entra a la aplicación le aparece fecha o no aparece absolutamente nada en el tema de la vacuna mi vacuna no 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 me aparece fecha hasta ahora no ok ya no sé vamos a ver oye que está ahí la vacuna está complicada la fecha FIFA de la selección probablemente no se juegue este mes no porque no 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 ya se va a ir no la van a jugar prácticamente porque vean le he vuelto algo más allá de que el fútbol tiene un trato especial por ejemplo yo ahora mismo voy a Buenos Aires yo primero demuestro que tengo en los ciudadanianos tengo que demostrar además que tengo allá un vínculo familiar donde yo me voy a quedar ocho días si no me mandan a un hotel como los chinos entonces los jugadores que vengan de Colombia cuando vuelvan a Europa no van a poder jugar enseguida con sus equipos doc le cuento lo que van a hacer seguramente es no mandar a los jugadores europeos y van a permitir por eso no lo van a mandar por eso Brasil y muchos equipos están en contra eso dime Javier Ricardo y Wilber entiendo que es apenas Inglaterra los jugadores que estén en Inglaterra Italia en Italia España no Inglaterra es la que Inglaterra es la que tiene esa norma pero cuando regrese tiene que permanecer por cuenta propia bueno ellos tienen dinero para hacerlo pagar un hotel estar aislado para cumplir la cuarentena cosa que los equipos por supuesto no van a aceptar pero el tema es que Inglaterra era el que puso la cuestión pero lo que pasa es que la FIFA en un parágrafo en unos anexos que realizó precisamente en este tema de hizo recientemente hace como 15 días de sesión de jugadores en medio de pandemia especificó en dos anexos de que todos los que el club tenía la obligación de enviar a los jugadores a fecha FIFA siempre y cuando eso pero lo puso en para todos es decir no solamente los ingleses son los que presionan pero los italianos los españoles los franceses los alemanes si encuentran de que uno de sus jugadores tiene que hacer cuarentena previa ya sea al país donde van a representar o en el país donde va a jugar su seleccionado no tiene la potestad de enviarlo necesariamente es ahí donde va el tema porque FIFA ya lo hizo global ya no ya no es necesario suramérica creo que ningún país tiene argentina no no si chile argentina te acabo de decir yo iba por yo voy para argentina y los primeros días yo tengo que estar supuestamente en mi domicilio como si me narra en la calle me deportan o me no sé qué maran pero hay una hay una salida que ha tenido la confederación suramericana ah por el fútbol por eso te iba menos que el fútbol pero por ser castell esa platica de viáticos de este año del partido bimba se perdió de este mes y no es nada ¿sabes para cuándo la diferiría? para junio no si de hecho están planteando quitar la copa es que lo que pasa es que Comebol dice que se va a hacer la copa américa argentina colombia pero perdón estoy hablando de la eliminatoria la copa américa perdón la copa américa es otro tema y evidentemente creo que no lo van a hacer porque la federación está exigiendo doctor Portano creo que usted nos dijo algo ayer sobre este tema sobre la copa américa ¿no? si mi contacto cercano con la federación muy cercano me dicen que es prácticamente una decisión tomada de la federación colombiana de fútbol si no van a permitirle público así sea en un porcentaje pequeño ellos no van a organizar copa américa es que por eso la postura de Argentina es similar es lo que tengo entendido es que eso iba Comebol está insistiendo en que se haga la copa américa con 30% de aforo en los estadios hoy se bajaron los dos equipos invitados Australia y Qatar porque la fecha FIFA allá por la misma razón movieron la fecha FIFA de marzo para junio disputarla todos en una burbuja en un país X que todavía no han confirmado se habla del propio Qatar y de los Emiratos Árabes como movieron los partidos de las eliminatorias para junio pues ni Australia ni Qatar pueden viajar entonces y como es burbuja menos pueden salir entonces se bajaron del torneo pero la Comebol está mirando está mirando insistentemente de que se haga con el aforo pero así como van las cosas está difícil el tema incluso está difícil en Europa que ya lo estamos viendo en los partidos de clubes a nivel internacional que varios partidos de la Champions League y de la Europa League se han tenido que disputar en sede neutra debido a que equipos ingleses equipos también de otros países que de pronto no son ligas top pero que tienen medidas anticovid fuertes no les permiten jugar en sus partidos como local o viajar hacia ciertas zonas debido a que tienen que hacer cuarentena después por ejemplo el de hoy conclusión comenzamos por el principio lo que yo dije es verdad no va a haber fecha en marzo y lo más probable que se juegue en junio y la Copa América tampoco la va a haber estoy diciendo claro pero la fecha FIFA de marzo todavía no han dicho nada y lo más probable yo no voy a esperar que la noticia salga en el periódico el tiempo para dársela discúlpenme mis informantes que están a la parte los informantes los dos portuanos que no crean que los dos portuanos es el único que tiene ascendencia en la grande yo también me estoy metiendo en ese mundo mi ir a Bogotá algo tuvo que ver con esto que yo no me le voy a quedar atrás también me tiran mis datos entonces tenemos aquí una competencia informativa ¿qué opina usted de eso doctor profesor Castel? déjeme decirle doctor Barreto que ha dado muestras pacientes de eficiencia efectividad las noticias del doctor Portano usted a mí todavía me tienen entre dicho usted a Portano es como la vacuna 95% acerque el micrófono profe Portano es como la vacuna Pfizer doctor Barreto pero para en su defensa quiero agregar algo importante y estoy seguro del profesor Castel que ha estado en este medio mucho tiempo lo que usted nos contó de lo difícil que es acceder a los jugadores cuando tuvo oportunidad de acceder al aeropuerto es ya conocido los jugadores de fútbol cuando están en los aeropuertos son así la cabeza enterrada en un celular no miran no escuchan no entienden así que lo que a usted lo que a usted le pasó ya es conocido los jugadores de fútbol son los primeros que se aíslan pero en su ignorancia en su ignorancia porque ellos no pueden saber porque son ignorantes ellos no saben que el periodista es quien los pone es quien se encarga de empujarlos y colocarlos en las luces de neón para que brillen lo que ellos no saben es que cuando ignoran al periodista están ignorando una fuente de ingresos y del papa pero no ellos se dejan tramar por el discurso del dueño del equipo o el dueño en su pase y los ponen a que entierren la cabeza en el celular y ni en el aeropuerto ni en el avión mucho menos le puedes hablar corríame si estoy equivocado usted que lo vivió hace dos días no pero quiero aclarar algo yo entiendo que no es un avión ni un aeropuerto un lugar para dar una entrevista yo me estoy refiriendo al proceso en el cual yo estoy viviendo de que estoy solicitando una entrevista a través de la de la de la rueda del jefe de prensa y que no nos las da a eso me estoy refiriendo ya la otra cosa que usted habla esa situación ya me parece que es más personal de los jugadores cada quien decide su comportamiento como ser humano ante una persona hay tipos que si se le acerca un fanático y le pide una foto o la sacan hay otros que no ya a eso si no me estoy refiriendo porque ahí si ya pasa por cada uno de ellos hay gente más accesible que otros y lo que usted dice si es posible el celular es más cuando los jugadores de fútbol van a salir de los camerinos hacia afuera van con el celular y esas cosas pero yo ahí si no discúlpeme no me quiero referir oiga quiero aprovechar esta aclaración que usted hace que ayer dejé poco clara una posición en relación al tema a por donde comencé yo le hubiese entregado al equipo hoy y por más que no estén de acuerdo conmigo al profesor Grau al profesor Pasos y a los que están ahí en el Junior y subiría a este muchacho que por cierto bastante mal le está yendo por el Barranquilla pero me parece que es un buen entrenador este muchacho Peñalosa esa sería mi postura porque yo si creo en el producto nuestro yo no creo que Junior en este momento para enfrentar la Copa Libertadores que está 10 días o no sé a cuántos 10 o 15 días ya creo que mañana pasado mañana se conoce el rival no haya en Barranquilla gente idónea como lo del profesor Grau y como lo de los muchachos que están acá yo le daría al equipo esa sería mi actitud si la gente lo comparte o no problema de cada quien yo soy un tipo pragmático yo no creo que así traigan al mejor entrenador del mundo en 10 días va a poner al Junior de un nivel competitivo en la Copa Libertadores ya si el proyecto es para más largo bienvenido Puccinelli bienvenido Osorio quien más está César sonando por ahí yo ayer hablé hablé con un con un colega argentino y me dijo que Pedro Troglio ex entrenador de gimnasia que actualmente está en Centroamérica que hubo un contacto con Junior no oferta oficial pero que hubo cierto contacto eso de Troglio y él trascendió cierto lo que dice César un tipo que Troglio es de estudiantes de La Plata no del otro equipo de La Plata gimnasia de La Plata donde estuvo Maradona del Lobo y es un tipo que parece que 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 mostró un buen fútbol su equipo los trabaja bien pero yo te digo por esto vuelvo a la palabra pragmatismo ya traer un técnico que no está en Colombia y que no conoce el fútbol colombiano estamos hablando proyecto no tan mediático o sea chao Copa Libertadores entiende porque nadie va a agarrar un equipo y a comprometerse oiga el profesor Castel vio que nuestro amigo le aclaro a alguna persona acá que me pregunta por Chiquillo desafortunadamente Chiquillo en el momento que estuvo vigente no se le dio más oportunidad el patón Bausa parece que está en medio enfermito entonces ya no creo que esté para el fútbol porque es que esa es la otra vaina siempre nombramos a no sé quién porque no buscamos gente nueva gente con conocimiento gente que se está preparando acá en Barranquilla hay muchos muchachos bueno desafortunadamente no han hecho los entrenadores los cursos sino virtuales pero creo que esto también tiene validez no profesor Castel claro que sí por supuesto y yo creo que si en caso de que se tomara la medida de la decisión de sustituir a Perea yo coincido contigo Ricardo en este momento lo más sensato lo más inteligente sería dejar el grupo de entrenadores que están que es en cabeza de Lucho yo no veo otra posible solución realmente práctica con alternativa de ponerle a corto plazo un buen funcionamiento no sé qué opinan ustedes doctor Porzano no lo veo muy competido se habla de soluciones yo no creo que el cambio de técnico es una solución para Junior yo estoy totalmente de acuerdo con Iván René Valenciano y no solamente que Gotá Perea hay 3 o 4 jugadores sin vergüenza que hay que votar también seamos claros con esta nómina que tiene Junior que la gente sigue creyendo que es la mejor nómina del país no lo es es la mejor paga que es distinto ya lo hablamos aquí pero no es la mejor nómina del país no tenemos el cipote equipo y puede traerse a Pepe Guardiola mañana o a Cló que el resultado sigue siendo un enigma que va a pasar con este equipo así que lo que a ustedes que doctor Barreto porque traigan al técnico indicado va a triunfar en la Copa en la Copa pero hay algo hay algo discutible doctor Portuano no lo es por los resultados pero económicamente y uno toma como referencia a eso si son los que mejores ganan porque son los mejores en su momento que no hayan dado resultados ahí si lo entiendo a raíz de los resultados no es la mejor nómina pero potencialmente desde su valor si es la nómina más cara de Colombia o no se está teóricamente como viene el jugador sí teóricamente sí pero en la práctica que es lo que finalmente importa y el juego no han demostrado eso pero teóricamente producto de una mala dirección o de un poco de esfuerzo que han querido poner ellos pero eso significa que ellos no sean buenos o que no claro pero pero yo coincido que así venga Guardiola o cualquier troglio que de pronto es un ejemplo más real y si si el delantero junior no quiere correr no quiere correr o sea no importa qué técnico venga si Pajoy no corre o Teo o Borja no importa quién no corre una pregunta César he escuchado últimamente ahora acaba de nombrar los dos portuanos Iván René Valenciano yo escuché a Jorgito Bolaño que es un referente nuestro eche dicen lo mismo ahí se tienen que ir dos o tres ¿por qué no dicen quiénes son los dos o tres que se tienen que ir? sí de acuerdo con eso que digan puntualmente ellos claro si yo señalo en el rol que tienen exacto en el rol que tienen de periodista están en un medio tienen una audiencia ellos mismos puntualmente que analicen el pobre nivel futbolístico de algunos jugadores y que digan Wilber no está para Juan Junior y Barreto tampoco está para Juan Junior pero hablan ampliamente no dicen no dicen nombres pero eso es porque después les van a pedir una entrevista y no se la dan el periodista que dice que Barreto no está para Junior después cuando le pide la entrevista a Barreto Barreto no se la da entonces el periodista de este tipo de medios se cuida mucho de hablar o de apuntar ciertos puntualmente jugadores y más en Junior que sabemos cómo se manejan todo este tema de Iván René porque Iván René es un tipo que se caracteriza por decir la baila bastante puntual que eso le ha costado mucho es crítica pero Iván generalmente un tipo que se la juega usted cuando lo escuchó a Don Portuano Iván lo leí ayer lo que no había dicho pero usted está de acuerdo conmigo que deberían decir los nombres o de pronto son cuestiones de código no 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 yo estoy de acuerdo en que usted ya era valenciano ahora mismo y él al aire seguramente le responde ¿qué le parece? creo que Iván en estos momentos está bueno vamos a marcarle para irse y me contesta más que el nombre es un análisis de cada jugador y después de ese análisis que uno se dio cuenta que no tiene madera para Junior pues se tiene que ir de Junior es un tema tampoco es un tema con un devaleatorio no es un tema con análisis de argumentos por ejemplo hay jugadores como Didier Moreno que llevan más de un año en Junior y no han rendido ¿qué más vamos a esperar? o sea ¿qué más vamos a esperar? es diferente Homer Martínez que lleva dos partidos yo te digo está bien pero Didier Moreno y la Rivasque que tienen un súper salario que son jugadores de recorrido estamos esperándolos hace un año los trajo Comezaña ¿qué más vamos a esperarlos? tienen de suegros a superestrellas del fútbol con un enorme pasado histórico en el caso de Didier Moreno no, no, Didier no usted se está confundiendo con Daniel 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 ¿El Mbappé? ¿cómo que le hiciste ese malo? no, le decían le decían El Mbappé porque El Mbappé escribió y dijo oye, respete se quejó dije El Mbappé se quejó respete yo me sorprendí cuando me llegó la baila de Mbappé en francés yo no entendía muy bien cómo era la baila me quedé yo le dije yo le dije no, 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 no a la cabeza de Mbappé una mamá de gallo a mí me sorprendí a mí yo le dije ¿sabes cómo te voy a morrer en Curranba? en Curranba me dije aquí en Curranquilla mamajorcito de gallo oiga ¿sabes quién me tiene la culpa el trotamundo? a Johan Castiani ¿sabes qué periodista que ha pasado con esto el marreto también 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 se fue un poco resentido con usted porque usted dice que usted es que se refirió en malos términos a la manera como él comía el bocachico usted dijo no sé qué vaina que a él le cabían tres bocachicos yo no le dije que le pusieron la canción quiero sonreír con mis 32 dientes pero él él se resintió un poco hemos tenido 32 líneas de dientes no, yo dije 32 dientes él se resintió un poco no, 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 no no, 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 no no, 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 no este tema de la pandemia él me dio que usted había insinuado que él se podía cometer el bocachico un solo no yo dije que tenía una foto de ese banco en la cabeza el bocachico en la boca bueno, él le tomó la vagina como que por otro lado oiga 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 un amenajé se acuerda que el otro día estábamos hablando de los apostadores en el estadio Gerardo o Jaime era un señor que apostaba en el estadio de béisbol cuando éramos pequeñitos y él apostaba que se ponchaba a que no sé qué y había una cantidad de vainas por ahí viene la casa de puestas de Zamba creo que viene con unos proyectos interesantes oiga 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 a las 8 oiga 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 hoy no ha dicho ninguna ninguna apuesta después del golpe de los 400.000 barras 4 millones y medio de barras le costó el chiste ese momento oiga que lo manda anda poniendo vainas que no es oiga oiga Giuseppe Benedetti dice que ya hablaron con Pinto no eso es mentira porque fíjese que Pinto está con Londero haciendo una campaña precisamente para traer de vuelta al Cúcuta Deportivo y administrarlo ellos eso supe ellos están con eso oiga y Junior cuando le toca jugar con el Cúcuta o sea que le toca no 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 porque al Cúcuta no 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 al Cúcuta lo sacaron del campeonato de eso hicieron un nuevo sorteo lo que me refiero es que sobra por fecha sobre un equipo si hay una fecha de descanso hay una fecha de descanso no sobra un equipo por fecha si pero hay una fecha de descanso pero no es que le tuve contra el Cúcuta porque quitaron el sorteo o sea el sorteo volvieron a sortear el campeonato para este año básicamente y lo hicieron sin el Cúcuta lo que hicieron fue quitar la fecha lo que hicieron fue poner una fecha de descanso en vez de decir al que le tocaba con el Cúcuta descansa no hicieron otra cosa yo voy a hacer la mesa abogado del diablo creo que ustedes son injustos un man que corre y mete miedo y otras cosas por su aspecto físico y del reciclador es el señor Didier Didier ¿cómo se llama el Didier? Moreno ¿no? Eche loco ese man corre ese man las pelas yo creo que ustedes cuando se refieren es a los jugadores que no hacen un esfuerzo que al mando le haya ido bien es otra vaina pero ese man es uno de los pocos que yo veo que corre irse y persigue a todo el mundo ¿o no? Ese quedó con un partido que jugó bien alguna vez con un partido que jugó en el Romero me acuerdo ese día junio fue el único partido destacado yo le he visto ese sujeto pero es que sí señores estamos buscando jugadores que corran y que metan miedo entonces mejor traigamos uno que le paguemos menos no traemos a Didier que pues tiene tenía un estatus y un cobre y viene acá a ganar porque si es para correr y meter miedo imagínate hay mucha gente en Barranquilla ni siquiera hay que traer a nadie de Medellín oiga yo le voy a aclarar acá al señor Arias que nepotismo es cuando tú estás tratando de ayudar a un familiar señor Grau no es familiar mío señor Grau es un amigo con lo que ha compartido con nosotros acá y yo no puedo tomar entonces según lo que él plantea el entrenador debería ser Garizábal Garizábalo y no Lucho Grau yo me refiero a Lucho Grau por su antecedente en el fútbol como entrenador por su capacitación y por el tiempo que lleva en el equipo y que conoce a los jugadores no es por ningún otro motivo entonces la gente coge la vaina por otro lado a veces como dice el doctor Portuano me va a tocar irme de Mateo 28 ¿cómo se llama? porque yo simplemente estoy dando una opinión no para controvertir y si de última no estén de acuerdo dígame dónde no lo comparto doctor Barreto desde el punto de vista estrictamente semántico el señor usó bien el término porque no solamente favorecer familiares también es amigos ah bueno entonces corrijo pensé que el tema pasaba por hasta fíjate él no lo tenía pensé que simplemente el nepotismo era con familiares que es lo que está pasando ahora aquí en la política que resulta que ahora vienen todos el otro día vi una forma escuché una noticia donde hay una cantidad de políticos sancionados que no pueden aspirar a puesta a cargos políticos y ya todos tienen anotado a un familiar en el cargo de ellos o sea una vaina que es irrisoria porque el que va a seguir mandando ahí es el político de turno entonces ya ellos tienen por ejemplo yo vengo y pongo a un hijo un hermano mío dígame doctor portuano con la vaina de la vacuna en todos los países de Latinoamérica están reventando escándalos de esa clase sacar una lista de 70 y pico creo doctor pero yo veía la pregunta la pregunta la llave la pregunta es ¿por qué lo hacen si saben que se va a enterar la gente? ¿por qué no nos vamos a enterar que se vacunaron 100 personas? ¿saben por qué lo hacen doctor portuano? porque saben que gozan de impunidad ya el político dice en total yo sé que no me va a pasar nada porque no es que lo han escondido lo están haciendo de manera brutal y fíjense ¿cómo son las vainas? yo no sé si en España en Europa ha pasado pero en Latinoamérica parece que esa es la constante en Perú en Argentina ya aquí escuché un cuento ayer que también que pasaron inclusive en Colombia en Colombia inclusive la superintendencia de salud sacó una línea especial para demandar o para informar irregularidades sobre el tema de vacunación o sea se vio en la necesidad de sacar una línea especial para eso aquí ya hay ya hay varios casos en diferentes sectores del país que están que están informando ese tipo de cosas presidente de Santander el propósito de estar vacunado usted sabe perfectamente que ya se hubiera vacunado le hemos claro usted no está vacunado no solamente porque no le han llamado porque no le ha interesado recibir la vacuna no 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 está portando no disculpe yo soy una persona que estoy vacunado no estoy vacunado porque no me han llamado a decir oiga venga que aquí le toca vacunarse tengo entendido que a medida y le avisan pida que falló otra manera el man de Aguilio pone la vacuna bueno esa otra alternativa que puede alguna persona que quiera vacunarse de manera no te digo o sea que no le pero porque yo tengo que estar dando vuelta a las clínicas para que me avisen y mira falló uno ven corriendo no puedo yo creo en el sistema creo que las cosas van a llegar creo que la Secretaría de Salud está cumpliendo un programa y lo que me preocupa bueno yo igual le tengo fe a todas las vacunas una vez que son aceptadas pero me preocupa es que de pronto ellos hicieron unos planes y que esos planes no se cumplan o que la vacuna no llegue eso sí me preocupa yo si estuviera dando vueltas pero bueno son formas de pensar y de actuar y de proceder ante la evidencia eminencia de la muerte oiga acá vea lo que me pone y que un cirujano plástico en San Andrés se vacunó para no perder la chambita no entiendo si un cirujano plástico no está en la primera línea no pero el cirujano plástico creo que no fue en San Andrés fue en Santander en Santander o sea que se vacunó o como así es más se saltó la fila de vacunación exactamente y cómo supo la gente seguramente lo subió a Facebook otro cirujano plástico que estaba perdiendo chamba con el marido con esto lo hundo pero y para qué o sea cuáles son las ganas de mostrar mire si yo en algún momento no lo voy a hacer pero si lo digo aquí primero porque estoy en un medio de comunicación y con mi vacunación le estoy demostrando a las personas que yo como médico creo en la vacuna y sé que es positivo pero yo no tengo porque está subiendo todas esas vainas a Facebook o a menos que lo hagan de esa manera pero vea estos cirujanos plásticos que seguramente no están en la primera línea ah ok para poder seguir tratando la gente se ganan un problema porque de última si lo hiciste joda loco no tienes por qué divulgar tu trampa en el departamento de Córdoba hay un caso parecido o sea indican que los los médicos de primera línea de los municipios cercanos a Montería que es la capital no han recibido vacunación que estaba contemplada para la semana pasada y que la vacunación se está dando en Montería a médicos de especializaciones que no no entran en esta primera línea también entra el nepotismo ahí también porque también denuncian de que no solamente llega a los médicos que no son sino que además los directores de la clínica aprovechan para vacunar a toda la familia de ellos entonces que ahí se pierden también la vacuna dentro de las denuncias que han tirado hay un crédito que es que cuando abren un lote tienen que usarlo ese mismo día entonces lo que dice ahorita los dos portuganos es posible que sea lo que estén haciendo que le avisen a los familiares y en caso tal dicen hombre mire estos se iban a perder esta vacuna y decidimos darse a estos voluntarios que estaban acá pero echa la ley echa la trata porque eso es mentira o a cualquier persona mayor es más que deberían tener más bien si esto está sucediendo tener una lista de personas mayores de edad o citar el número del doble de personas y decirle o me mire lo citamos a todos porque ustedes son alternativa antes sino si falla otra si alguna persona no pudo asistir o sea yo creo que hay manera de que esto no se no 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 se cuando uno escucha esta vaina ahí es cuando hablamos del ser humano ay la gente va a mejorar por la pandemia la gente que es malo va a morir malo esta vaina si olvidemos que la pandemia va a cambiar la gente ay él va a cambiar por la pandemia él va a cambiar por hay gente eso es maldad eso es maldad vacunarme para que mis pacientes sepan que estoy vacunado y que no le voy a transmitir la enfermedad y le digo algo y le estoy hablando científicamente hasta ahora y esto es positivo comilla la vacuna nos va a impedir que desarrollemos la reacción inflamatoria fuerte de la enfermedad o sea que las posibilidades que que terminemos en un abuso y hospitalizado disminuyan altamente que ya eso es bastante pero la capacidad de contagio de este virus es alta por eso yo digo que no obstante me vacunen yo voy a seguir con mi tapabocas y guardándolas sin medida porque yo puedo ser hasta donde he leído yo hasta el domingo en la noche contaminante no obstante que tenga la vacuna pero si me llegan a contaminar lo más probable es que yo no voy a hacer la reacción inflamatoria tan fuerte que nos lleva una ocio y es la que nos mata entonces todo esto hay que hay que tenerlo tenerlo claro no sé informarlo hay un deber informativo informar que la vacuna no evita el contagio sino que evita los síntomas agravantes exactamente no te evita la infección te evita la enfermedad que son dos cosas exactamente escuchaba una entrevista ayer en la televisión americana a una directora de un hospital en Pensilvania y la señora seguía usando la mascarilla ya lo vacunaron hace más de 10 días y ella estaba le decían pero usted ¿por qué sigue usando la mascarilla? y decía son varias las razones que hoy la primera estamos vacunados contra las cepas que hasta ahora conocemos de este virus todavía no hemos terminado de conocer que otras cepas pueden formarse primero segundo el que yo esté vacunada no significa que yo no cargue el virus luego yo soy si no uso la máscara soy un potencial transmisor de la enfermedad caminando por las calles no puedo darme salud yo pienso que dos razones más que suficientes y clara para que la gente entienda que luego de vacunados no den papaya siguen usando la protección yo creo que la vacuna lo que me da es la tranquilidad de que me alejo de la posibilidad de morir pero no desaparece no desaparece exactamente vea y le cuento algo las personas que hasta ahora han vacunado en Colombia que creo que con Pfizer y Moderna creo que es la otra no me acuerdo son dos dosis realmente tú comienzas a desarrollar la inmunidad después de 10 o 15 días de la segunda dosis o sea tampoco es que bueno yo creo que hasta ahora las personas que la han puesto son gente de la salud y saben lo que yo estoy hablando pero el gobierno tiene que socializar un poquito más esto cuando ya llegue cuando tengamos que vacunar a las personas que no conocen de la salud y desconocen lo que yo estoy diciendo tienen que hacerle buena socialización de estos temas e informarlo y ahí sí ese programa de la serie de la tarde meterle con todo para que la gente sepa y aclarar la cantidad de dudas que la gente tiene porque la gente tiene la duda hasta que tú se lo aclare vea yo no hay persona con lo que me haya encontrado antivacunas que después de media hora de conversación terminen entendiendo y se me joda me voy a vacunar pero bueno doctor Barreto pero usted sabe estas revistas prestigiosas médicas Lancet usted incluso habló de ese tema no hace mucho ellos publicaron y yo lo comenté en un twitter ellos siempre publicaron un estudio que hizo un centro médico en Israel y ese centro médico en pruebas que hicieron con 9000 personas 9000 de acuerdo a ese estudio indicó que la sola primera dosis alcanza una efectividad de hasta el 85% doctor Barreto la sola primera dosis lo publicó la revista Lancet por eso le digo de que algo a un margen de seriedad puede tener no no yo repito de pronto me expresé mal después de 10-15 días de la segunda dosis es que tú vas a desarrollar la totalidad de la inmunidad que tú vas a desarrollar la enfermedad o sea un porcentaje mucho más alto pero vuelvo y le digo yo no creo que ninguna de las personas que se hayan vacunado más gente que está en la salud estén alegremente quitándose la ahí hay un total en el momento que dio la directora de este hospital y le digo la primera que dijo estoy vacunada contra las cepas que conocemos lo voy a estar diciendo las cepas conocemos todas todavía así que seamos cautos y segundo si yo ando sin mascarilla el que esté vacunado significa que a mí me llegue el virus y me entra luego yo soy una portadora repartiendo como loca el virus por la calle si, si, si estás contaminado lo vas a seguir repartiendo y lo peor es que no vas a saber porque no vas a desarrollar fiebre y ninguno una sintomática más eso una sintomática más entonces por esto le digo que olvidémonos por ahora de Copa América y de una cantidad de vaina oiga el señor Rubén Uribe que me dice que él es profesor en los Estados Unidos que quiere participar en el programa por favor comuníquese con el teléfono que aparece acá abajo ¿cuál es? 315 ¿cuál era el que estaba por ahí? sí, ahí está 315-791-4653 315-791-4653 los oyentes si los complacemos y seguramente tiene algo que compartirlo que será interesante y aprendemos un poquito todo pero doctor portuano tipo 7 y media lo estoy rescatando ¿le parece? esperemos que César nos acompañe ¿no? porque ya el otro día había muchachas pidiendo César está en la capital de la capital sí, ya estoy acá en la capital vamos a invitar a Wilber para ver si por fin vemos un partido ahí que gane Junior no, el gas ahora ya está cortado gracias no, no está enterrado en el cuarto ese que usted sabe que él se mete donde consume cosas indebidas no, ahí me ha dicho que es lo que hace diablura con ese espejo que tiene ahí atrás no pone música pone música siempre una cosa bueno me he metido un abrazo nos vemos mañana chao 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 enfermo chao 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 chao